¡Hola! ¿Qué tal? Capulloides y capulloidas Bienvenidos a un nuevo vídeo muy especial Bienvenidos a un nuevo vídeo de Beyblade Burst Fake En esta ocasión, dado que el Doom Sizer que salió me encantó, la verdad que fue un recolor muy bonito, me he animado a comprarme un Valtryek, un Victory Valtryek ¿Vale? De Gyroscopic, a ver si me da un recolor o rojo o verde o negro La verdad que esos colores a mi me encantarían, amarillo sé que no hay seguro, pero me encantaría que fuera alguno de ese tipo. ¿Qué tenemos por aquí? Pues tenemos el original, el Valtryek V2 original de Hasbro que es de mi Bey favorito a la hora de pelear, es una maravilla como pelea, y me hice con un fake, que creo que me salió en uno de los sobres aleatorios de Beyblade, que yo diría que esto sí que es un Valtryek, quizás falle como me pasa siempre, pero yo diría que no que es ese, espero que no toque este recolor de color azul, si no el vídeo se lo hay un poco a tomar por saco ¿Qué es lo que tenemos? Pues la típica cajita de Gyroscopic Rotating pone siempre Spriggan Spread Fusion vamos, siempre el mismo nombre y según esto te va a venir el Layer del Víctor y Valtryek, que no va a ser así ni mucho menos, ni este Layer perdón, ni este Driver, que va a ser el de siempre pero con suerte me vendrá uno de color rojo o negro, la verdad es que me gustaría uno negro, yo he visto a Víctor Cajal que creo que tiene un Wybron, creo que era negro entero alguno negro había salido un Dune Sizer y a mi me encantaba ese Beyblade de color negro entero y a ver si tengo esa suerte voy a separar esto, voy a separar un poco y espero tener esa suerte a ver esto como ya digo no me interesa para nada pues oh, me ha tocado verde tío, pues mira verde no sé si es uno de los colores que he dicho pero de ahí ¡buah! yo qué guapo, ¿no? qué bien hecho joder, qué fiel madre mía de hecho este este es un Valtryek V1 diría yo ¿vale? por el aspecto porque no tiene las cuchillas y aquí está el Valtryek V2 y como veis es una reproducción muy fiel joder, qué bien los Layer suelen ser reproducciones fieles ya el tema de punta y tal pues obviamente no se parecen en nada de hecho el disco metálico este tiene siempre como unas alitas rollo del ave como Valtryek parece un ave y este pues aunque es muy bonito con el dorado y el verde la verdad es que las reproducciones de los Layer a mí me gustan las piezas pues siempre son las mismas el disco metálico así circular que no tiene mucho y las puntas estas ¡ah no! mira, mira, mira por primera vez ha salido una distinta o estoy yo soñando sí, ha salido una diferente por fin ha tocado una punta diferente sí, sí, sí ha tocado una ha tocado la que me tocó aquí ¿vale? pero de otro color bueno, pues está bien punta diferente de hecho es plana y la del Valtryek V2 bueno, tiene los dientesillos es una punta es una punta muy difícil de reproducir la verdad no vamos a negar que es muy complicado pero es una punta distinta no es la clásica que me suele venir con los giroscopios creo o a lo mejor estoy soñando vamos, vosotros me diréis pero yo creo que es otro tipo de punta que no tiene el círculo ese tan grande que tiene alrededor pues mira, la verdad que está bastante bien estoy contento me están tocando unos recolor muy bonitos que no tengo además son recolor que no tengo y están muy logrados y muy conseguidos quiero ver esta punta qué efecto le da al Valtryek tengo curiosidad por enfrentarlo dado que este es un V1 pues este no va a combatir este solo era por si me tocaba al mismo hacer un vídeo meh, un vídeo que agurrió la he liado pero como si me ha salido una copia bastante fiel pues lo voy a enfrentar tengo muchísima curiosidad la verdad esto es muy bonito se ve más pequeño no sé si es el juego de cámara pero no, yo diría que el verde es el más pequeño pero tengo que enfrentarlo ya bueno, podéis pensar eh, se te ha olvidado enseñar el lanzador no quiero perder más el tiempo con eso el lanzador de Gyroscopic siempre es este tipo de lanzador el mismo que enseñan los anteriores dos vídeos por lo tanto ya está me aburre hasta el punto de que no os lo he enseñado vale, pero lo voy a usar el lanzador que voy a usar en este vídeo es del Gyroscopic vale quiero pasar a la acción me gusta más 3, 2, 1 la punta del verde me gusta tiene fortaleza bien, bien, bien la verdad es que la punta la hace más agresiva no sé qué en el centro eso mola mucho de hecho de hecho acaba de ganar el fake no me lo puedo creer yo soy ultra fan del Valtteri Q2 pero a cada vez su copia se ha llevado el primer punto 3, 2, 1 es que el Valtteri es como de un Sizer tiene otro rollo pero me encantan los Vails de ataque son muy divertidos si no te gusta la estrategia si no te gusta y a saco con el ataque Valtteri es el tuyo pero joderillo no puede ser ha vuelto a ganar la copia 2-0 sé que es su vídeo pero me estoy indignando 3, 2, 1 a ver qué pasa Valtteri siempre te quiere sacar pero no saca yo el fake como aguanta pobre fake se sentirá solo pero es que el Valtteri se ha perdido la fuerza no me lo puedo creer le va a meter un 3-0 le acaba de meter un 3-0 tío pero esto qué es y yo el Beyblade porque están el Beyblade porque están locos y yo de verdad estoy flipando pues nada no sé qué decir simplemente el Valtteri V2 fake de color verde el recolor acaba de ganarle a su original de Hasbro por 3-0 yo estoy me he quedado sin palabras tío bueno pues nada ha dicho qué no enseñan mi lanzador crees que no ha sido suficientemente bueno para tu canal pues toma paliza a uno de tus Bey favoritos y guau vaya sorpresa para la gente que muchas veces pregunta si el fake merece la pena pues aquí lo veis un fake le ha ganado original y no tiene sentido ninguno saliendo antes saliendo después y le ha ganado si no lo saca de pista Valtteri parece que no lo consigue estallar es alucinante la verdad es que me ha encantado espero que os haya gustado y que os haya sorprendido y ahora sí nos vamos a ver en el próximo vídeo vale hasta luego capulloides chao